La víctima es encontrada muerta al final de una fiesta. Los dos detectivos y los dos sospechosos presencian la vecina. Los dos sospechosos son detenidos e interrogados. Es una fiesta. Brian acaba de ser promovido por Juan, el máximo jefe de policía. Brian es bastante nuevo en el departamento de policía y que se le haya ocurrido a una edad tan temprana fue una sorpresa para todos. La fiesta tuvo lugar a las nueve de la noche y Juan fue a buscar la nueva plaza. Pasan veinte minutos y no ha vuelto.